Hola chicas, muy buenas tardes, en esta ocasión estamos en otro video, va a ser muy distinto a los demás, pero este, sí queríamos dar a conocer un trabajo de este chico que se llama Juan, está muy jovencito, y la verdad es que tiene mucho talento, este, todas las figuritas que nos enseñó están bien trabajadas, bien cuidadas, y hasta el último detalle te lo, te lo, te lo cuida, de hecho él comenta que busca muchas referencias, muchas referencias del personaje para que vaya muy, muy exacto, ahora sí, dinos este, Juan. Bueno, pues busco en internet referencias para que la figura quede lo más parecida al personaje, a veces el personaje es nuevo, y bueno, se complica un poco encontrar la referencia completa, pero pues al final. El resultado es muy bueno. Ajá, quedan fiel a como se ven en el anime, por ejemplo aquí, con Deku, este, yo no sabía que tenía una capucha en su espalda, hasta que busqué y busqué. A verlo, pues mira. Me gusta que quede, pues sí, lo más fiel que se pueda al personaje. Bien, ustedes que conocen este, estos personajes, ¿cómo se llama él? Deku. Deku, miren. Pero de verdad, este, les digo, siempre les digo eso, que la cámara no les hace justicia, pero es, este, un trabajo súper bonito, desde, no sé. Y es artesanal. Y súper artesanal, porque es hecho a mano, y yo digo que hay que, este. Apoyarlo artesanal y lo hecho en México. Apoyarlo artesanal hecho en México, y luego más que es un jovencito, que vuelvo a lo mismo, cuando son jovencitos como que sí me, sí me da esa gana de como que apoyarlos, porque no están haciendo como que la maldad, sino al contrario, están haciendo un trabajo para también tener algún ingreso, y pues esto es lo que hay que apoyar, de verdad, todos, todos están súper bonitos, tan solo ese Batman está, bueno, ese Batman, ah, y nos comentaba el chico que ese Batman fue realizado y es única pieza que hay, no hay, este, que él haya copiado o algo así, ¿no? Eh, sí, bueno, a mí se me ocurrió este concepto, y tengo entendido que no hay una escultura que sea igual a esta. Igual a esta. O que tenga un concepto parecido. Digamos, ¿es de tu autoría, por decirlo así? Sí, eh, digamos que sí, es de mi imaginación, este, dije, ¿qué pasaría si Batman, pues, mata a la Liga de la Justicia? Y bueno, salió este concepto, después de muchos, muchos, muchos diseños, ya, eh, dije. Ese fue el que se quedó. Sí, ¿no? Me gustó el trono, este, el tridente, entonces, bueno. Y chequen, chicas, la máscara de Flash. ¿Mande? La máscara. La máscara, aparte es hueca, ¿eh? Ah, sí. Puedo meterme en eso. Sí, adelante, adelante. Ya este, ya es una pieza dura, entonces, no pasa nada. No, y luego se ve, por ejemplo, tiene unas rasgaduras, por decirlo así, donde aparenta que está jalando la máscara, ¿no? Así como. Ah, sí, eh, sí, pues, como si fuera tela, lo intenté replicar de la mejor forma que, que pudiera. Eh, igual a tomar referencias con, con algunas máscaras, tomándolas yo con mi mano, sacándoles fotos, para ver cómo se veía la caída de la máscara. O sea, para que vean que es un trabajo súper cuidado, a veces no pagamos el costo, pero es un trabajo súper bonito, y, y es muy diferente, ahora sí que esto artesanal, y hecho a mano, a una figurita que exactamente también va a quedar muy bien, pero ya es como que procesada en máquinas, ¿no? Sí, más que nada la ventaja de todo esto, es que se puede tener una pieza única. Ajá. Eh, hay veces que las marcas comerciales no se animan a sacar un personaje, porque puede que no venda tanto, pero, pues para mí no hay ningún problema en hacerse, en hacerle ese personaje a alguien que, que lo quiera, y pues ya lo puede añadir a su colección, junto a otras piezas que tenga. De hecho, chicas, nos comenta también, que, este, nos puede hacer, o sea. Puede ser cualquier figura personal. Ajá. Bueno, aparte personalizada, como uno como persona, ¿no? Ajá, personas, figuras de un rostro humano, ese tipo de cosas. Órale, ay, me voy a mandar a hacer en plastilita, en foamy moldeable. Claro, claro. Este, ¿cómo se llama? Bueno, eh, vamos, ¿cuánto sale, digamos, una figurita de estas? Bueno, las de foamy de momento las tengo en 60 pesos. 60 pesos. Ajá, es una pequeña oferta que estoy haciendo por, eh, pues que es un nuevo material, y quiero que, quiero darlos a conocer, tampoco quiero que sea un costo tan excesivo, entonces. No, está súper bien, aparte de estos, este, como les comento, eh, el anime, por lo regular, es caro. Y aquí les digo, miren, eh, le digo, no, yo no creo que se alcance a ver, pero, eh, las botitas traen exactamente así como sus. Pequeñas líneas, ¿no? Líneas. La armadura. La armadura, los ojos van como empotrados adentro para que se vean más reales, es, o sea, todo. Muchas nos dejamos llevar, ay, es que es, este, foamy moldeable. Siempre esa pregunta, ¿no? De cuánto se pudo gastar, no es lo que te hayas gastado el material, sino la obra. Siempre del trabajo. Aparte de la obra de arte que sale con esto, miren. Sí, muchas veces se, se menosprecia un material. Ajá. Pero la virtud está en qué se puede hacer con ese material. Con ese material, exactamente. Ajá. Y bueno, quería comentar algo, en este caso, pues podemos ver que es un color amarillo, pero cuando yo entrego una figura, la pinto de dorado. Estas las tengo así porque son para mí y no puedo invertir mucha pintura en algo que es exhibición, pero ya cuando es una entrega. Ah, porque miren, estos son los caballeros del zodíaco, ¿no? Se pinta la armadura como de color dorado. Dorado. Para que se parezca un poco más. Por ahí había uno que sí traía el dorado, ¿no? Que nos comentabas. Aquí plateado. Tiene un poco. En su, en su cañón, en sus bracitos. Miren. O sea, bueno, él está resaltando eso, que por ejemplo, aquí se ve amarillo exactamente, pero si lleva dorado, lleva plateado, él se los entrega con doradito, plateadito. Por ejemplo, en las bandas de Naruto. Ajá. Igual eso lleva plateado. Aquí, ¿no? Este, cuando se entrega, cuando ya es un pedido. Miren. Yo te le voy a enseñar a Naruto. ¿Nos puedes pasar a Naruto, de favor? Claro. Está súper padre también. Ahorita que Naruto les digo que lo piden mucho en todos, este, en todos los artículos, ya sea una hojita de diseño, ya sea una estampita, mochilas, incluso. Sí, es un personaje muy popular, que, que se presta para, pues, para muchas figuras, por sus transformaciones y todo ese tipo de cosillas. Mira. ¿Haces entregas en el metro? Así es, estoy entregando en casi cualquier metro, solo no entrego en la línea A. La línea A. Pero de ahí en fuera, pues, entrego en cualquier metro. Ay, miren, están de verdad muy detallados. Por ejemplo, se trae como un cuchillo, yo creo que esto lleva plateado, ¿no? Ajá, así es. Todo lo que sea metálico, eh. Eh. Tengan por seguro que va a llevar plateado. Así es. Pero miren, vienen cuidados todos, todos, ahora sí los detalles. Miren este. No sé si alcanzan a ver el detalle del ojo. Están súper padres. De hecho, aquí, su, ¿qué se podría decir? Su cinturón. Viene así como, realmente parece como si fuera un lacito. Ah, sí. Ah. Sí, sí, sí. Sí, cuida mucho los detalles. Muchos detalles. Y les digo que él dice, este, de hecho, 60 pesos más es súper económico para todo el trabajo que llevas, este, a cabo. Que dices tú que investigas, qué tiene por atrás, qué tiene por atrás, por delante y a los lados. Mira. Sí, más que nada, eh, quiero que sea un, un precio accesible para los clientes, para que se puedan llevar una figura de calidad y, pues, que su colección crezca, o no sé, quizá ese detallito que le quieren dar a una persona especial no le salga tan costoso. Sí, tan solo en la friki plaza, ¿no? Sí. Son, son, bueno, sí son de plástico, pero son elevadísimos. Sí. Y la verdad es que estos no le piden nada a aquellos que son de plástico, al contrario, se me hacen hasta muy. Muy originales. Muy originales, muy bonitos, este. Y en lugar de comprar una figura, compras la serie completa. Ajá. 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 Aparte, no, 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 no se preocupe, no están limitados a una pose, si ellos me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero a Kakashi sentado. Lo hace sentado. Ajá. Es una ventaja, eh, porque así se obtiene la pieza que realmente quiere el cliente. Que yo quiero, ¿no? No está sujeto a lo que el mercado esté dispuesto a ofrecer. Ajá. Oh, está súper bien. De verdad les digo que el chico es muy talentoso. Mira. Está súper padre. Yo no me sé, por ejemplo, este de quién es? Es este, un villano de Juan Puchman. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Garo. ¿Es Garo? Garo. Ajá. Garo. Incluso sus pe... sus cejas, perdón, se ven como que vieran peludas, chicas. O sea, no se ven así nada más que le puse una rayita y ya vámonos. Y todo está pintado a mano. Sí, sí, este... Miren, tan solo este está precioso, que le gustó a esta Kari. Saitama con su... Saitama. Y le comentaba que, miren, tan solo la... la... sí. Lo moldea de una forma que no se vean líneas. No las líneas. Ah, sí, sí. Está súper lisito, ahora sí el peloncito. Por ejemplo, este sí tiene este, detalles en plateado. Ah, sí, es el peloncito. Aquí, aquí, aquí. Miren. También, esta es la base de... de él para sus figuras, pero la base puede ser diferente. Puede ser diferente, dices, ¿no? Ajá, la... la base, este, esta cosita negra. Puede ser un escenario de batalla. Puede ser, este... pues un piso simple. También dependiendo lo que... Es claro, la figura, chicas, la figura sí vale 60, ya que si le quieres agregar otras cosas, ya te... el chico ya te puede... Ya es, este, un precio diferente. Sí. Un precio diferente. Depender. Sí, para... y es de entenderse para que no después digan, ay, no, me dijo 60 y le voy a meter tres muñequitos ahí en la misma. Sí, claro. Bueno, o sea, es una cotización al inicio. Sí, para que estén de acuerdo. Y ya, este, vamos checando los costos para que sea accesible. Yo siento que ahí sí te tienen que hacer como por lo menos la mitad del depósito. Un depósito. Algo, ¿no? Más que nada para material. No, y deja de... Y para asegurar la compra. ¿Qué tal si no llegan? No. Pues, fíjese que afortunadamente nunca me ha pasado, pero, pues, siempre hay una primera vez. Puede pasar. Que nunca te pase. Pero, pero sí, por lo regular los clientes que, que tengo son muy, muy confiables. Muy formales, muy confiables, pero, pues, sí hay que dejar como que eso en claro, ¿no? Mire, Vegeta, ¿no? Sí. Sí, también, por ejemplo, hay algunos con daño de batalla, este, hay otros que están con su ropa completa. Ah, mira. Y este, ¿el pícoro? Pícoro. Mire. Están súper padrísimos. Bueno, a mí me gustó bastante el trabajo. Sí, y por ejemplo, el detalle de la armadura de Vegeta. Está muy bien cuidado. Sí. De hecho, miren, aquí trae una cicatriz y realmente se ve como una cicatriz, chicas. Entonces, insisto, nos gustaría que la, la cámara les hiciera justicia a todo lo que mostramos, pero no, no es así. Pero nosotros que lo estamos viendo en persona, de verdad, viene muy, muy trabajado cada detalle. Muy, muy, muy padre, ¿eh? Gracias. Este. Este es un villano de Boku no Hero Academia. Ajá. Bueno, a los que, a los que les encanta este tipo de personajes, claro que conocen cada personaje que le estamos mostrando. Este es la temporada, ¿no? Sí. Es que hay tantos personajes de este anime que. Sí. Es uno de los animes que más personajes tiene. ¿Este es One Piece? Sí, es Luffy. Luffy. Miren. Es que este sí lo he visto muchas veces. O sea, lo he visto en playeras o así, ¿no? Que me conozca el nombre. Y, por ejemplo, este tiene una, una, un detalle curioso que me llevó mucho material el llegar a este resultado. Porque yo hacía rostros y rostros y no. No quedaba. No me agradaba. Ajá. Decía, se ve raro, se ve como. ¿Qué no? Entonces, igual también eso a veces es algo que no se considera tanto. Sí. Que se gasta material y ese material, pues. Se pierde. Ya no se va a vender. Ajá. Y, bueno, pues son costos de. Pérdidas. De fabricación. Sí. Este, digamos. Y es que, por ejemplo, vean los zapatos buenos. Ah, sus guarachitas, ¿no? La blusa, sus manitas así cruzadas. O sea, todo el detalle, su sombrero. Pero, digamos, ¿en el sombrero fue donde te llevó más material? No, fue en el rostro. En el rostro. Es que. Las expresiones que tiene. Ajá. En este anime no tienen ojos como que muy vistosos. Ajá. Es como un puntito nada más. Ajá. Y yo le hacía así el puntito en la cara. Y no se veía como algo tierno. Se veía como espeluznante. Entonces opté por hacerlo con los ojos cerrados. Y miren, para que vean que, o sea, no les va a entregar cualquier trabajo. O sea, que ya. A lo mejor prefirió perderle material. Pero te va a entregar un trabajo súper padre. Súper bien este. Hecho. Hecho. Sí, algo que me gusta a mí y al cliente. Miren. Tan solo aquí este se ve así como que. La flama, sus botitas. Sí. Y recuerden, chicas, que todos los detalles que vayan en metálico. Él se los va a entregar en metálico. Y de verdad, yo siento que el costo está súper bien. Y los amantes de estos, pues, como dices tú. A lo mejor comprando una figura, ¿ya cuánto te sale? ¿Arriba de mil? La que es original, ¿no? Sí. Hay de precios. Hay de 600 hasta 1,200, 1,500. Yo me llevo 10 muñequitos. Acá se anda completando mi. Colección. Mi colección. Y son 600 pesos. Pero es que, por ejemplo, este, la mancha del ojo, que es una quemadura, se ve súper bien. Sí, o sea, ni siquiera se ve así como que le pusieron plasta ahí, ¿no? No, o sea, está muy detallada la pintura. De verdad que estamos sorprendidas. Les soy honesta, a mí no me gusta el anime, pero tan solo ver las figuritas, o sea, me queda impresionada del trabajo que haces, de verdad. Y les digo, más que nada, también apoyar a estos jovencitos. Que en vez de decidir hacer, ya se los dije al principio, en vez de decidir hacer maldad, pues están trabajando. Una para un ingreso extra, segunda, pues también, porque es algo que les agrada, ¿no? Sí, más que nada, a mí me encanta crear todo tipo de cosas, y pues con esto del anime, se desborda mi creatividad. De personajes. No, y es que yo siento que él ya debería estar más arriba todavía con este tipo de creaciones que haces. Este, este también se ve súper padre. Acá, no, no sé si alcancen a ver, pero hay muchas manitas. Tienes todas sus manitas. Sí, este. Muchas manitas, y realmente sabes que es una manita. No, es que. Como que ahí le puse una plastita ahí y ya, no. O sea, los detalles de las mini manitas. Mini manitas. Oye, está precioso, ¿eh, chicas? De verdad. Y tú conoces el personaje, sabe por qué tiene esas manitas. Sí, yo me enteré hace poco y está triste. En serio, apenas te enteraste. Sí. Miren, este lleva metálico, él se los entregaría igual metálico, pero son, ay, no, están hermosos. Sí, como les comentaba, la razón para que yo no los tenga en color metálico es que no puedo. Porque son tuyos, ¿no? Más que nada no puedo estar gastando pintura en todos los modelos que hago, porque se me iría y pues no cuento con muchos recuerdos. No, y es que aparte, la verdad, pues él los da súper económicos, súper económicos. La verdad, yo siento que este trabajo todavía es para más. Para más. Y vaya que a mí me gusta dar barato. Pero, este, yo siento. Pero, por ejemplo, este Bakugo lleva más trabajo que, por ejemplo, otros. Sí. O sea, más detalles. Ajá. Que es más simple, sin cabellito. Ajá, o sea, a mí, te digo, me gusta dar barato, pero esto yo no daría más caro. Entonces, este, ¿por lo regular todos parejos o, por ejemplo, el Bakugo costaría más caro? No, tengo todos en un precio igual. ¿Sí? Sí, sí. Ya nada más que, como les comentaba, si le quieren agregar a lo mejor, no, pues que quiero que vaya con este, pues ya saben que ya va a ser otro precio, ya no va a ser el mismo, chicas. Y, por ejemplo, este, ¿cuánto miden de alto, más o menos, en promedio? Ah, como unos, ¿qué será? ¿Como 10 centímetros, 15? No, como 10, ¿no? Pues, un teléfono mide por ahí de 15 centímetros, yo digo que de unos 8 a 10 centímetros, más o menos. También dependiendo del cabello. ¿Qué el cabello? Porque, por ejemplo, este. Este a este que no tiene cabello. Pero que aún así están cuidados todos sus rasgos, todo bien padre. Por ejemplo, aquí en la espalda, pues le intento hacer los detalles de los músculos. ¿Músculos? Ajá. Lo mejor que se pudiera. No, está hermoso tu trabajo. Gracias. Este, insisto, lo estás dando muy, muy, este, muy económico. Por ejemplo, los detalles de Endeavor, este, las flamas. Miren. Miren. Y sus agujetas de los zapatos. Ay, está precioso. Sí, ahí para las, para, pues ahora sí que las llamas, también fue mucho ensayo y error. Dije, puede ser con pintura, pero no se ve tan real. No, luego la combinación de la, del material. Del material, porque realmente vienen aquí muchas combinaciones, chicas. Y luego que acá, como encapsulados, por decirlo así, vienen sus ojos y también súper padres. Sí, y por ejemplo, ese color de su cabello, no viene como tal en el material que yo tengo. Entonces, es estar ahí. Es hacer combinaciones. Combinaciones para que le dé el tono, ¿no? Sí, así es. Para que vean, o sea, lleva, este, desperdicio, porque dices tú, no, pues no me quedo. Lleva mucho ensayo y error. Y ya saben que, por ejemplo, el fome moldeable se seca súper rápido. O sea, no te da tiempo de. De. Ay, pues ahí lo voy. De equivocarte y volverlo, este, arreglar. Así es. No es como la plastilina, que puede dejar uno ahí y después modifica. Es en el momento y si no, a la basura. Sí, de hecho. Ay, está precioso. Pues yo, yo estoy enamorada de esto, chicas, y vaya que a mí no me gusta el anime. Este muñequito, ¿quién es? Eh. Le muy bien. Le muy bien. Pero insisto, ustedes van a conocer más que les gusta todo este de anime. Y digamos, si quiero una figurita más grande, este, más o menos como cuánto me viene saliendo. O dependiendo también. También dependiendo, pero por lo regular te doy un tamaño estándar de unos 15 centímetros, está en 120 pesos. 120, ah, ok. No, está precioso. Igual con los detalles cuidados, una base, eh, se dice en el mundo del coleccionismo, battle damage, o sea, como destruida, cosillas así. Si se entrega algo completo. No, y lo mejor, como decías al principio, que si yo lo quiero acostado, acostado se va, y es algo que me gustó a mí, ya no es así como que, ay, nada más me lo vendieron así. Y ustedes saben que ahí en el anime, bueno, ahí donde venden, digamos, estos productos. Entonces, este, si está parado, parado, te lo traen. Ah, sí, sí. Este padre. Este, ¿quién es? One for all. Sí. Pero no sé si alcancen a ver el brazo, chicas. Se ve como desgarrado, ¿no? Sí. Ajá, como muchos músculos. Músculos, ¿no? Ándale. Es por, es por su poder. Sí. Y tan solo son de esta. Máscara. Mascarilla. Uy, está precioso. No hemos enseñado a los caballeros del zodiac. No. Por ejemplo. Después te faltó este All Might. Ya lo enseño primero. Ah, sí. Miren esta cosita. El detalle de los músculos está genial. El uniforme está muy bien, cuidado. Cari es una de las que le gusta el anime y que, o sea, también sabe apreciar cuando una cosa está mal hecha, cuando una cosa no está. Cuando le falta algo. Ajá, y de hecho ahorita está también como yo, enamorada de todo lo que estamos viendo, de verdad. Y les digo, esa opción de que les entreguen en el metro, a veces, chicas, la opción de que les entreguen en el metro no quiere decir que porque no sean confiables o algo así, son muy confiables. Y cobras extra por tu entrega, ¿no? Me imagino. No, no. O, por ejemplo, ¿tienes un mínimo de piezas que te pidan para que vayas a entregar o desde una pieza vas a entregar? Desde una pieza. Desde una pieza, vea. Sí, me gusta, pues, dar esa pequeña facilidad. Porque hay gente que me dice, te quiero comprar uno, pero ya lo quiero tener, o sea, no me quiero esperar a juntar mi dinero para comprarte varios, te quiero ir comprando de uno en uno. No, pues, eso también se vale, ¿no? Sí, adelante. Te lo entrego, no pasa nada. Sí, porque de hecho estamos muy cerca del metro Morelos. Ajá. Estamos muy cerca, pero le digo, o sea, no es necesario a lo mejor dar la dirección porque una se perderían y segunda, este, porque sí también nos tornamos perdidas. Pero segunda, pues, yo digo, si estás dando esa opción, pues, ¿qué pasa? Sí, y para mí, para el cliente, siento que es más seguro en el metro. Sí. O sea, desde que hay cámaras, desde que hay policías. Sí, muchas cosas, ¿no? Hay que usar eso a nuestro favor. Sí, no, sí. Ahora sí, ¿cuál nos falta? Ah, también nos comentaba que hacía tipos Funkos. Ajá. Pero, claro, que si yo quiero de nuevo Funko, este, también los haces, ¿no? Sí, sí, sí. Mire, está precioso. De Funko, eh, vendí muchos para parejas, así como. Parejas de Funkos, ¿no? De las personas. Ajá. Personalizados. El novio y la novia, la chica con su vestido de novia, el chico con su traje. Ay, esto está precioso, yo que le encantó. Y hay algún detalle que los, que los caracterice. Que los caracterice, ¿no? Ajá. De hecho, por ejemplo, me acuerdo de uno que al novio le encantaba el fútbol. Ajá. Y lo hice como con su piecito pisando un balón. Y a la chica le encantaba todo esto del arte y le hice como una mini pinturita al lado. Entonces, son cosas que, pues, me, me adentro mucho en lo que le gusta al cliente para no entregar una pieza como darle algo que. Sí, muy para ti. Que la verdad le guste. Único. Ajá, sí. Muy para ti. Ay, qué padre. Ahora sí, estos son los caballeros del Zodíaco, ¿no? Así es. Eh, esos son de los que llevan más. Más, más detalle. Más detalle. Por la armadura y todo. No, insisto, tu trabajo está siendo súper, este. Económico. De verdad. Y te digo, y vaya que no me gusta dar. Caro. Caro, pero esto se me hace súper barato. Vuelvo a lo mismo, mucha gente no valora porque dice, ay, es en fomi o es en plastilina. ¿Cuánto le pudo haber salido? No es eso, es este. El trabajo. El trabajo que te hicieron. Te digo, mi hermana hace fofuchas y son en fomi. Fomi. Y luego antes decían, no, pues si te pido tantas, ¿cuánto me lo dejas porque es fomi? O sea, sí es fomi, pero el trabajo que yo te estoy realizando es manual. Claro, no cualquiera lo transforma en. En arte. Sí, sí. Está precioso. Y por ejemplo, ¿llevan una base de metal o son solo un plástico, el fomi? No, llevan una pequeña estructura. Como les comentaba, este material tiene la ventaja de que es liviano, entonces igual. De un piecito se puede agarrar el. Ajá. Y aunque no lleva la estructura, si se cae, no se va a desarmar. Pero, por si las dudas, se le pone una estructura. Para que vaya reforzado. Oh, está precioso. Este también. Este también es el que comentabas que lleva. Dorado. Dorado, ajá. Sí, la verdad, ya cuando llevan el color dorado se ve mucho mejor. Y por ejemplo, su capita de un lado aquí tiene azul y del otro lado es este. Blanco. Blanco. O sea, viene súper detallado esto, chicas. O sea, valoremos este tipo de trabajo y ojalá le den la oportunidad al chico también de tener más trabajito. Eso también los ayuda mucho en estar pensando en cosas que no deben pensar. Yo siempre he echando eso, ¿no? Miren esta. Esta muñequita, ¿cómo se llama? Ah, es este, es chico, pero no me acuerdo de su nombre. Es chico, sí, es un caballero. Chico, miren. Y también es un caballero. Y por lo mismo, su capita por dentro es azul. Y por fuera es blanquita. Ajá, y tiene sus ondulaciones y todo, este. Sí, sí. Cosas que en el foamy cuesta darle ese. Mucho trabajo. No, de hecho, sí. Miren su pelo, está precioso. Sobre todo porque en el foamy, cuando uno hace algo plano y lo intenta como que doblar, se cuartea un poquito. Ah, sí. Entonces hay que tener la técnica. También hay que saber cómo moldear ese foamy. Sí, sí. Ahora sí que no cualquiera podemos hacer eso. Ay, tío. Nos ataca al aire. Ah, es que aquí está una ventanita abierta y como son ligeros. Ajá, es lo que les comentaba. Está precioso, chicas. El detalle de la armadura está muy bien. Y como dice el chico, a lo mejor, bueno, a lo mejor no lo quieren el caballero, pero a lo mejor aquí como dices es un cartelito. Sí. Para Silvia, ¿no? Fíjense que los caballeros del zodíaco se prestan mucho a, pues todos tenemos un signo zodiacal. Entonces, ah, este, mira, este es tu mes, tu cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, ¿no? Ajá, sí. Un detallito así, estaría padre. Ahí para salir de la friendzone, ¿pueden regalar uno? Chance. Chance se hace. No sé. Oh, sí. Miren este. Este igual lleva dorado, imagino, ¿no? Las armaduras. Sí, sí. Lleva dorado, chicas, pero miren, o sea, las botitas, tal cual estás viendo las botitas aquí. Está todo súper padre. Ay, no, me encanta. Me encantó tu trabajo. Gracias. Te digo, me estoy enamorando de él. Y aparte de todo, hay algunas piezas de los caballeros que tienen dos tonos distintos de color dorado. Entonces, igual se les aplica. Sí. Y hay unos que, por ejemplo, traen armas, ¿no? O sea. Por ejemplo, sella. Ah, sí, sella. Sella. Su arco. Oh, sí. Y miren, ¿eh? Sí, se ve que trae la flechita. Está precioso. Y esto, pues, ya con el dorado se ve todavía más. Ah, sí. Si así se ve hermoso, créanme que yo creo que con el dorado se ve todavía. Mejor. Fabuloso esta cosa. Sí, le da un toque muy, muy especial. Sí, la verdad los está dando muy económico, insisto, porque es una obra de arte la que tú estás haciendo. Te digo, por lo regular, el anime cuando llega aquí ya viene, pues, pasa por máquinas, todo ese tipo de cosas para sacar una figura igual, ¿no? Sí, y esto va a ser irrepetible, aunque te haga las dos figuras del mismo personaje, no le van a quedar igual. Ajá. Así es, cada una queda bien, pero con sus diferencias. Sí, con su toque. Sí. Y digo, también hago figuras de anime que por ahí no son tan populares, y esas piezas, pues, de plano no existen en el mercado. Otra pregunta, ¿na más haces anime? No, no. ¿Cualquier caricatura? Cualquier caricatura. Ah, ¿cuál caricatura? Sí, desde los Looney Tunes, que son súper clásicos. Preciosos también. Hasta lo más nuevo de anime. Sí. Superhéroes. Ah, un detalle, chicas, este no está hecho con foamy moldeable, este está con plastilina. Plastilina epóxica. Epóxica. Y, ah, y aparte es un más caro. Sí, tiene un precio más elevado, más que nada porque esta es una pieza dura. Eh, entonces resiste un poco más, es pintado a mano. No, y aparte, como dijiste tú, es una pieza única, no la vas a encontrar ahí en cualquier otro lado. Sí, sí. Eso ahora sí de tu autoría. Sí, este, y más que nada tiene un precio más elevado por el tiempo que me lleva a hacerlo. No, pues sí. Esta, este material sí tarda en secar. Sí. Entonces es estar ahí semanas, semanas, semanas. ¿Cuánto tardaste en fabricar este Batman? Este me tomó un mes. Y aún así no se me hace como que tanto tiempo. Lo voy a agarrar delante. Claro, a ver, te lo paso. Sobre todo por los detalles que tiene. Los detalles están, de verdad, súper, súper cuidados. Como les comentábamos ahorita. O sea, de hecho se ve, por ejemplo, la, la máscara se ve que es de tela y está así, hace como unas frunciones. Con su caída, ¿no? Ajá, hacen como unas frunciones. Está todo muy bien hecho. Batman está, bueno, hasta su capa está por acá. Ya ven que luego dicen, ah, no, ya, ya de aquí para acá ya no se ve capa. Sí, cuéntalo. Para que vean, este, la parte de atrás del. De hecho, la capa de Superman también, este, pues no porque esté por atrás va a perder detalle. Bueno, es mi forma de pensar, ¿no? Ajá, y de hecho por acá atrás también se nota. Porque muchos te digo, hacen eso, ay, no, ya, pa' qué, vámonos. Sí, de plano no pintan la parte de atrás. Es como que, ah, un color uniforme y ya. Sí, ya. Y está precioso. Y por ejemplo, el logo de Superman está como que en relieve. Así es. Sí, de verdad todo está súper padre. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tienen que avisar antes de. Ah, sí. Para una. Tener una pieza. Depende la pieza, ya ahí se podrían hacer cotizaciones, pero si son piezas sencillas de un anime, puede ser hasta con una semana. Y anticipación, para que por lo menos, este. Para que me vaya dando mi tiempo y queda algo bien. Bien, padre, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, una persona, sí sería con un mes para sacarlo de las fotos, ir mostrando rostros preliminares. Sí, porque, bueno, yo le comentaba que cuánto me salía, este, que me hiciera. Ya saben, ya aquí luego, luego. Y él me decía, no, es que primero hay que tomar la foto acá, ahora sí de todos los lados, ¿no? Así es. Para que salga como que una pieza, pues, este, lo más. Más realista posible. Lo más realista, ¿no? Y de hecho, yo algo que hago mucho con mis clientes es que mientras trabajo la pieza, le voy mandando fotos. Y ya ellos me dicen, oye, este. Aquí no me gustó. Aquí no me gustó, aquí añádele algo. O aquí sí me gustó, pero me gustaría agregarla, ¿no? O vas bien, ajá, síguele por ahí, vas bien. Entonces, pues, igual me gusta tener ese trato con el cliente, de que estén al pendiente de cómo va quedando. No, y a mí me gusta la gente que es súper amable, chicas, porque, pues, así cualquier negocio, cualquier cosa, lo hacen los clientes, ¿no? Sí, exacto. Pues, al final del día están pagando y me gusta que se lleven algo que les conversa. Que les guste, ¿no? Está, de verdad, yo quedé fascinada. Ahorita tiene anime, pero le digo que puede hacer, este, cualquier figurita. Sí, sí, lamentablemente, bueno, afortunadamente los otros que tenía no se los puedo enseñar porque ya se vendieron. Pero teníamos The Looney Tunes, teníamos Steven Universe, que apenas se puso la moda, otra vez. Y es que les digo, o sea, este tipo de personitas son las a las que hay que... Apoyar. Apoyar y llevarlas hasta arriba. La verdad es que, o sea, no es mala onda, pero a veces, este, un artista. A veces ni siquiera canta así como que muy padriores y está súper arriba. Y alguien que tiene realmente un talento, pues, siguen a veces en el anonimato. Pues, sí, a veces es duro, pero si uno le echa ganas y trabaja, tarde o temprano se da a conocer su trabajo. Sí, eso es cierto. Y siento que hasta se valora más de parte de uno mismo, que dice, oye, estoy donde estoy porque trabajé mucho. Ay, muy, muy, ahora sí, muy sabias palabras. Entonces ya vamos a llorar, ¿no? Estar aquí, todo así. No, es que sí, la verdad, este trabajo está súper, súper bonito. Y te digo, este, cuando nos comentaron de él, dijimos, no, pues, sí, vamos, de verdad. Vamos y a nosotros ahorita ha sido un gusto conocer este tipo de... De trabajo. De trabajo, ¿eh? O sea, no me imaginé, o sea, sí me imaginé, pues, hacer cosas padres, porque me habían pasado unas, este, fotitos tuyas. Pero dije yo, este, ahorita que la estoy viendo, el detalle está impecable, está, o sea, todo. Una cosa es ver las fotos y otra cosa es verla en persona y la verdad está todo muy bonito. Muy, muy bonito. Porque ya se puede dar una perspectiva de 360 y, pues, se aprecian bien todos esos detallitos. Ay, no, es que está súper padre. Yo quedé enamorada. Y, repito, ya parezco el disco rayado, chicas, no me gusta el anime y tan solo ahorita ya nada más de verlo hasta me quiero llevar así unas figuritas. Decir, ay, voy a encargar unas, este, de anime, porque está muy precioso. Está muy hermoso. Ya. Chicas, recuerden que su número lo voy a poner abajo del video. Ese, casi por lo regular, últimamente ya pongo el número. Pero ese va a ser de la, de la personita o del local que grabamos. Y el, casi por lo regular, el mío lo pongo en la descripción del video. También estoy para servirles, no hay ningún problema. Y, este, pues, de nuestra parte es todo, chicas, de verdad, dénse la oportunidad. Y no se van a arrepentir porque se van a llevar una pieza muy, muy bonita. Así es, algo que... Y de lo que quieran, ¿eh? Y yo creo que aquí vamos a dejar porque... Ya no se creen mucho. Si seguimos, de verdad, nosotros vamos a seguir chismeando todavía un buen rato. Entonces, insisto, de nuestra parte es todo, denle like. Y, y ojalá puedan también recomendar este tipo de, de videos, porque es un trabajo muy, muy bonito. Se les agradecerá mucho. Sí, se les agradecerá. Luego no comparten videos, chicos, pero en esta ocasión háganlo para que este chico también se dé a conocer mucho más. Porque, sí, ahora sí que sabe lo que hace y lo hace muy bien. Entonces, de nuestra parte es todo. Que Dios las bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias por su apoyo. Gracias.